Vamos a estar en Chile en septiembre, voy a los actos para recordar al presidente Allende, a 50 años del golpe de Estado histórico. Entonces me invitó el presidente Bori, voy a estar, es el 11 de septiembre, y antes voy a pasar por Colombia y estoy pensando pasar por otro país. Hoy saben que no, viajo mucho porque es pesado y además llevamos muy buena relación con todos los gobiernos del mundo, tenemos muy buenos diplomáticos, embajadores, cónsules, mujeres, hombres del servicio exterior. Y yo sostengo, y ofrezco, disculpen, no hay quienes piensan de otra manera, pero yo sostengo que la mejor política exterior es la interior. ¿Qué no se puede hacer? Candil de la calle y oscuridad de la casa. Si estamos bien aquí, nos van a respetar, todos. ¿Cómo ha sucedido? Voy a estar en Canadá en noviembre posiblemente, que va a ser la cumbre de América del Norte. En el caso de Argentina lo estamos viendo, es muy probable, es muy probable ya que estemos por allá y luego Alberto Fernández es nuestro amigo. ¡Gracias!